Hola, estamos listos, estamos aquí, llegamos para ti, los nuevos ídolos de la música Norteña, nadie se imaginaba que existirían los flores, para estar por su tremor, en la música Norteña, llegan ahora, con el estilo que ya ustedes, lo aceptan, lo aceptan, y se lo llevan en su corazón, para entregarte por completo, damas y caballeros, son grandes, como los grandes, es para siempre Norteña, norteña, norteña de alfomero, regálame un besito, y quiero estar de nuevo El amor con el amor, todos dicen que se falla, y yo te quiero fallar, aunque no te debo nada Así que debo hacer para olvidarte, y te traigo mi clavado en mi memoria Y te van a ver, y te invito a vivir sin su Overhead Esto es una��고 de energía, bien cimentada, que te moderator, cada uno de ellos, como Conferencia, no voy a desactivar esta carrera norteña. ¡Oye, cariño! Yo podré levantar. Ya pa' que necesito tus besos, no regreses de nuevo a buscarte. ¡Oye, cariño! ¿Y qué te dice? ¡Cielo! ¿Qué pasará? Que estás más eriquita, pero el otro señor. Conmigo te vas de vuelta y te regalas a gritar. Esos tequilas me borraron de la boca. Todos los besos que ayer tú me regalas. ¡Oye, cariño! ¡Oye, cariño! ¡Cortemos con la sensación de que iniciamos hasta el alma! De grandes corazones, uno a uno, que está exponiendo toda su enseñanza que les han dejado para cautivarlos. ¡Panabra de borracho! ¡Voy a llorarte una noche de olvido! ¡Panabra de borracho! ¡Panabra de borracho! ¡Me golpea la gala! ¡Me besas sin fuerza, me robas la caja! ¡Panabra de borracho! ¡Panabra de borracho! ¡Panabra de borracho! ¡Me golpea la gala! Se preparan y están ya aquí. Llega en la animación Javier Benafides Jr. Con cautela y bien postrado, llevando con su cómico el bebé eléctrico Homero de León Jr. Buenas noches, Javier Pino. La fuerza y el coraje en ritmo para darle el tiempo a la música. Llega en la batería, El López Jr. Sencillo y con una simpatía que rogará el corazón de todas ustedes. Vendiendo sus canciones en el acordeón, Javier Ríos Jr. Vendiendo sus canciones en el acordeón, Javier Ríos Jr., 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 Javier Ríos Jr. Un abrazo, Javier Ríos Jr., 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 Javier Ríos Jr. Los Lederos del Nuevo León. Y con vos de todo el corazón, apiegas de mi alma y sin vida. Busquí tu fantasía y por hacerte mía, me convertí en el clavo de tu vida. Muy tarde supe que me equivoqué, pues me viste la cara y te marchaste. No me aporto para ti, te sufrí para olvidarte, que la vida me da ver si volví, rogando por quedarte. Y que dijiste, este iluso ya cayó, se me está equivocada, ya por ti no pienso nada. Si te estás soñando, no me vas a convencer, que me amas, no me jodas, me das pena. Aunque lo pude, muy francamente, me avergüenza de este amado. Así que vente, que a ti me rueguen, que lo que hubo entre nosotros, para mí ya está olvidado. Hoy tarde supe que me equivoqué, fue el débil de la cara y te marchaste. No me aporto para ti, te sufrí para olvidarte, que lástima me da ver si volví, rogando por quedarte. Y que dijiste, este iluso ya cayó, se me está equivocada, ya por ti no pienso nada. Si te estás soñando, no me vas a convencer, que me amas, no me jodas, me das pena, aunque lo pude. Y francamente, me avergüenza de este amado. Así que vente, que a ti me rueguen, que lo hubo entre nosotros, para mí ya está olvidado. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.